Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Es un gusto, es un placer tener, iniciar nuestro seminario. Vamos a dar inicio para tratar lo más puntuales posibles. Y bueno, ya se irá incorporando la gente que se inscribió a este seminario. Este seminario, como ustedes saben, se constituye de esta conferencia, que más o menos nos calculamos que nos llevará alrededor de una hora y media. Y posteriormente tendremos un conversatorio el día viernes. Entonces, de esa manera se constituye este seminario. Seminario de naturaleza y ética post-darwineana. A mí me gustaría ampliar un poquito más la información, hacer algunos comentarios muy breves, introductorios, pero afortunadamente tenemos aquí a nuestro director del Instituto de Geografía, a quien le pedí de favor si podía venir a inaugurar este evento y amablemente lo aceptó. Entonces, tiene otras actividades, entonces ahorita le voy a dar la palabra. Y luego, posteriormente, los organizadores haremos alguna breve intervención antes de que la doctora Katia Faria inicie su conferencia. Entonces, muchas gracias, Manuel, por venir. Hola, muy buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida a todos los académicos, a todos los estudiantes que están aquí presentes. Por supuesto, agradecer la presencia de la doctora Katia Faria, quien es filósofa y coordinadora del Grupo de Investigación en Ética Aplicada de la Universidad de Mino en Portugal y es además miembro del Comité Científico del Centro de Ética Animal de la Universidad Pompeo Fabra en España. Ella ha sido profesora de Ética y Sostenibilidad de esta universidad. Y esta semana, que nos acompaña en la universidad la doctora Faria, pues ella va a tener varias actividades que va a realizar en la ciudad. Aquí en el Instituto, por supuesto, está este seminario de Naturaleza y Ética Postarguiniana. Y bueno, además de esta conferencia, el jueves ella dará la conferencia magistral para clausurar el tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Pero además, el viernes nuevamente habrá un conversatorio que será aquí, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿En el edificio de la Nexó? A las cuatro de la tarde. Entonces, a las cuatro de la tarde vamos a tener un conversatorio con ella, este viernes 12 de abril, en el auditorio del edificio de la Nexó del Instituto de Geografía. Quiero también agradecer a las personas que estuvieron encargadas de organizar la presencia de la doctora Faria. El seminario lo organizaron de este instituto la maestra Irmés Camilla y el doctor Álvaro López, por parte del Programa Universitario de Bioética, el doctor Gino Jafet Quintero, que está aquí presente también, y del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Verónica Ibarra. Y la idea es que, bueno, en estas entidades de la universidad se han desarrollado diversas investigaciones que tienen que ver con la relación del ser humano con los animales no humanos, buscando relaciones éticas, lo cual implica evidenciar la cosificación, mercantilización y sometimiento de los animales no humanos. Creo que una parte importante es enriquecer el marco teórico de las investigaciones que se hacen aquí, y esa es una de las cosas que ha dado pie a la invitación de la doctora Cate Afaria, que es un referente sin duda mundial en términos de feminismo y antiespecismo. Entonces, bueno, muy bienvenida y les deseo un seminario muy fructífero a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, a modo de presentación, me gustaría, dado que tenemos varios estudiantes, empezar con algo que me parece que es fundamental como para empezar a sensibilizar a la gente en este tema. No es un tema fácil a tratar en geografía, pero yo creo que debemos, primero que nada, reflexionar, a pesar de que nos hemos separado tanto la idea de que nosotros como seres humanos somos animales, pensar que de manera inextricable en realidad lo somos. Y aquí este asunto me da pie para hacer un breve comentario de algo que me ocurrió ahora que tuve la oportunidad de atender un congreso sobre estudios críticos animales en Suecia, donde una investigadora muy famosa, Erika Codwell, presentó una conferencia en donde ella establecía un vínculo entre la idea de cómo es que el ser humano se ha construido a sí mismo como un ser civilizado que lo coloca en una posición superior, en el pináculo de alguna manera de la naturaleza y establece diferenciaciones con el resto de su otra edad. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera a lo largo de la historia, pero muy específicamente después de la Edad Media y con el surgimiento de este proyecto de la modernidad, el ser humano se construyó a sí mismo como un ente civilizado y básicamente el planteamiento que Erika toma a su vez de Norbert Elias, un historiador sociólogo alemán, ella retoma sus estudios para plantear que en realidad nosotros como seres humanos hemos construido la idea de que somos individuos civilizados en la medida de que hemos establecido que somos diferentes a los animales. Es decir, a los animales no humanos, dado que la reflexión que yo les planteo es que en realidad nosotros también somos animales. Este proyecto de la civilización ha enfatizado en nuestra educación muchísimo esta idea de que somos diferentes y nos ha distanciado muchísimo de esa otredad animal, siendo que nosotros formamos parte de ella y hemos perdido de alguna manera esta empatía. Junto con el doctor Quintero, que ahora hará algunos comentarios, desde hace algunos cuatro años, tres años y medio, iniciamos, empezamos a incursionar en la investigación, a partir de la geografía de turismo, en las relaciones sobre los animales no humanos y los animales humanos. Y a lo largo de todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de revisar diferente literatura y ha sido fascinante cómo hemos ido pasando por los diferentes planteamientos académicos, con relación a las relaciones que establecemos los seres humanos y los animales no humanos y cómo nosotros actuamos ante ellos. Y fue muy interesante porque en las discusiones que a veces teníamos el doctor Quintero y yo, hubo un momento, y el antier se lo comenté a Katia, en que íbamos viendo todo el proceso evolutivo y todas las argumentaciones y contraargumentaciones que se iban dando en torno a la posición antropocéntrica del ser humano y la posición antiespecista, en fin, y hubo un momento en que cuando nos sentamos a revisar realmente en cuál era el momento cúspide, tope, el momento de los planteamientos más revolucionarios y más avanzados en términos de la reflexión ser humano-animales, nos encontramos con que Katia Faria estaba justamente en el pináculo de la investigación, de verdad, lo digo sin empacho, tengo un gusto grande, es un placer inmenso poderla tener aquí, una mujer brillante, inteligente, las veces que he tenido la oportunidad de verte en tus conferencias por YouTube, que evidentemente las podrán consultar, no aquí, no ahora, pero terminando el evento, desde luego podrán ver otras pláticas, en fin, la argumentación, la profundidad de ideas, la claridad con que las plantea, en fin, no son temas fáciles. Y cuando se dio la oportunidad de participar en este congreso, tercer congreso, género y espacio, y el Instituto de Geografía participa en este congreso, que es un congreso cada vez más grande, con la doctora, con la maestra Irma Escamilla, también aquí presente, yo le planteé que a mí me parecía relevante poder invitar a Katia Faria a clausurar este evento, e Irma estuvo completamente de acuerdo, le dio mucho gusto, y por supuesto, ahora en el congreso vamos a generar toda una revolución en una serie de planteamientos, porque evidentemente el feminismo, bajo la teoría del feminismo, hay un planteamiento que tenemos que trasladar la postura del feminismo que busca equidad hacia otras especies, o de lo contrario estaríamos siendo especistas. Todo esto Katia lo platicará. Y al mismo tiempo que se le invitó, gracias al apoyo de nuestro director aquí presente, que también es muy sensible ante estos temas, pues bueno, creemos que te vamos a explotar un poquito a lo largo de esta semana, pero me parece que también estarás contenta de poder participar en este sentido. Entonces, les planteo un poco esta situación, este esquema, y además, por último, comentarles que Katia Faria, además es muy sensible ante el tema del antiespecismo, en una relación también, hizo un esfuerzo para poder establecer esto en su relación con el espacio, tanto en la conferencia magistral como ahora. Y hay una fuerte componente espacial, que es el objeto de estudio de la geografía, en el sentido de que hay un abordaje de cómo podemos ver el espacio que de alguna manera estudia la geografía, que es un espacio en el que vive el ser humano, pero en convivencia con otredades, y cómo debe ser esa convivencia. Entonces, cierro aquí, un poco tratando de sensibilizar esto, y le damos la palabra al doctor Quintero por parte del Programa Universitario de Bioéticas. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Katia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues sí, yo soy parte del Programa Universitario de Bioéticas, soy estudiante postdoctoral ahí, pero tengo que decirlo, o sea, fui formado en geografía de la licenciatura hasta el doctorado, fui becario justamente aquí en el Instituto de Geografía, y cuando estaba trabajando justamente los últimos, no los últimos años, los primeros años del doctorado, empecé a darme cuenta de que los animales no humanos habían estado invisibilizados en el conocimiento geográfico, ya lo explicó un poco el doctor López, empezamos a cambiar las investigaciones, entendiendo la relación de los seres humanos, los animales y el espacio, desde un punto de vista que nosotros en ese momento pensábamos que pues era un poco, era antiespecista, nos fuimos dando cuenta que estábamos, seguíamos siendo un poco especistas, en nuestro poco conocimiento que teníamos con respecto a las teorías sobre ética animal, sobre ética ambiental, tomamos un curso que organiza el programa Universitario de Bioética, de Soética y Ecoética, donde profundizamos más sobre el tema de la animalidad, y en ese curso tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo, nosotros dos, y una persona que también está aquí en el aula Xochit, y ella fue justamente quien mandó la, me mandó directamente el artículo de Feminismo y Antiespecismo de Katia Faria, y cuando lo leí yo quedé pero por completo anonadado con las ideas tan revolucionarias que plantea Katia Faria, y a partir justamente de ese momento pues hemos buscado la manera pues de estar incorporando este nuevo tipo de teorías, de conocimientos, de ideas a nuestra práctica académica, y desarrollando artículos, investigando pues en ese tipo de líneas. Falta todavía mucho por hacer, sí, pero bueno, es un gran inicio que hemos tenido, y en verdad por eso agradezco muchísimo Katia que estés aquí, porque por fin se consolida como la idea de tener a una persona que yo pensaba que iba a ser muy complicado poder conocer en persona, y por fin se logró. Voy a proceder a leer un poco el currículum de Katia para darle el micrófono. Katia Faria es investigadora postdoctoral de la Fundación para la Ciencia y Tecnología en el Centro de Ética, Política y Sociedad de la Universidad de Don Niño en Portugal, y coordinadora del Grupo de Investigación en Ética Aplicada en el mismo centro. Tiene un doctorado en Filosofía Moral por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España, donde defendió una tesis sobre la ética de la intervención de la naturaleza. Es miembro del Comité Científico del Centro de Ética Animal de la Universitat Pompeu Fabra y ha sido profesora de Ética y Sostenibilidad en la misma universidad. Trabaja en Ética Normativa y Aplicada, en particular en cómo se relacionan con la consideración de los animales no humanos, el mal de la discriminación y en otras cuestiones éticas relacionadas con el género y la sexualidad. Sus últimas publicaciones incluyen A Flimsy Case for the Use of Non-Human Primates in Research, a Replies to Arnason, en el Journal of Medical Ethics en el 2018, Why We Should Not Postpone Awareness of Well Animal Suffering and Animal Sentience en el 2016 y Lo Personal es Político, Feminismo y Antiespecismo, publicado en la revista latinoamericana de Estudios Críticos Animales. Tiene un máster en Ciencias Cognitivas por la Universidad de Barcelona y una licenciatura en Filosofía por la Universidad Allí de Porto en Portugal. Ha sido investigadora visitante en distintas universidades, entre ellas en el Wejiro Center for Practical Ethics de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Es activista feminista y antiespecista y publica asiduamente sobre contenidos relacionados en revistas, periódicos y blogs como El Caballo de Nietzsche, Picara Magazine y Parol de Queer. Entonces, sin más, por ejemplo, Katia. Gracias. De momento está bien. Bueno, quizás uso este ya. Bueno, en primer lugar, pues quería agradeceros a todos por estar aquí, pero quería hacer un paréntesis para decir que probablemente este es el momento más… estoy incluso un poco emocionada porque creo que nunca me han hecho una presentación tan… no sé cómo calificarla, de hecho, tan amable, tan específica y tan cercana a lo que es mi trayecto y mi trabajo. Por tanto, agradezco en primer lugar a las presentaciones que han hecho y quería agradecer a todas las personas que están aquí por venir, por no tener miedo de discutir estas cuestiones y sobre todo para las personas que están trabajando en estos temas que, como sabemos, son temas que socialmente son todavía muy fracturantes y cuando entramos en espacios como la academia pues pueden incluso constituir un obstáculo muy fuerte a lo que puede ser la trayectoria profesional de cada una y por lo tanto eso yo lo veo como ya como una razón moral ética a favor del trabajo que se está haciendo aquí. Por ese motivo me gustaría agradecer muy particular pues a todas las personas que han hecho posible la organización de este seminario, de los eventos, de todas las actividades que van a tener lugar a lo largo de la semana pues como hemos tenido la oportunidad de escuchar al director del Instituto de Geografía, también al programa de Universitario de Bioética y al Colegio de Geografía de la UNAM. Evidentemente me gustaría presentar un agradecimiento muy particular a las personas, a las dos personas que me han acogido y que han hecho muchos esfuerzos para traerme aquí, a Álvaro López y a Feth Quintero por la invitación, por todas las gestiones que han tenido que tener lugar y por esta calurosa acogida que nos han hecho. Y una vez más me gustaría remarcar y agradecerles muy personalmente por su compromiso ético con la cuestión de la consideración de los demás animales que en mi perspectiva y creo que muchos de aquí estamos de acuerdo es probablemente la cuestión más importante desde un punto de vista ético de nuestro tiempo y también del futuro. Quería también dejar constancia de que mi objetivo aquí, agradeciendo mucho vuestra invitación, pero me gustaría remarcar que mi objetivo no es un objetivo exactamente instructivo. Es cierto que yo he trabajado mucho sobre estas cuestiones pero yo no quería plantear esto desde la instrucción. Me gustaría plantear el debate ético que es un debate que como vamos a ver es un debate dentro del debate de la consideración moral de los animales, un debate todavía más específico que ya no se trata tanto del debate porque los debates de genética animal pues a lo largo desde los años 70 aproximadamente cuando empiezan a tener un lugar creíble dentro de los espacios académicos pues es un debate que se ha centrado sobre todo en saber en qué medida tenemos razones morales para no dañar a los otros animales, en qué medida no debemos participar en todas aquellas prácticas que pueden constituir un daño hacia animales de otras especies. Yo empecé con esta como todas con esta trayectoria, he llegado a la conclusión de que no hay tales razones para dañar a los demás animales pero mientras investigaba me he dado cuenta de que el especismo, la forma de discriminación por razón de la especie no sólo se manifiesta a nivel negativo digamos a la hora de saber qué cosas no debemos hacer hacia los demás sino que se manifiesta también a la hora de saber a quiénes debemos ayudar y este sí que es un debate que todavía es muy inexplorado y que ha sido justamente el debate que yo he trabajado en mi tesis doctoral específicamente qué tipo de obligaciones ya no negativas pero positivas tenemos hacia los demás animales sobre todo a los animales que se encuentran en la naturaleza. Por tanto la cuestión es presentar este debate pero simplemente como un estímulo a que luego desde vuestro contexto muy particular se anime la discusión y la producción sobre estas materias luego subrayar que a partir de los contextos los contextos en los que vivimos son muy distintos y por lo tanto nunca podemos evaluar la dimensión de nuestras obligaciones éticas sin atender a los contextos muy particulares en los que vivimos y por lo tanto llegaremos sólo podremos evaluar con precisión cuál es la medida de nuestras obligaciones una vez atendamos a ese contexto y por lo tanto es inevitable que probablemente las conclusiones a las que yo pueda llegar desde un contexto específico puedan ser diferentes a las conclusiones que estáis llegando o llegaréis cuando esta discusión se intensifique. Bueno y sin más esto simplemente era una introducción a lo que va a ser esta presentación yo sé que esta presentación quizás tenga un nombre demasiado pomposo pero yo creo que uno de mis objetivos como decía como comentaba Álvaro siempre es intentar transmitir la información de la forma más clara posible y por lo tanto voy a intentar que a lo largo de la conferencia esto se dismistifique este título voy a empezar por presentaros un vídeo que probablemente muchas tendréis constancia vamos a ver cómo si esto no va a dar problemas técnicos pues probablemente sí no bueno hace un tiempo hace unos meses un segundo hace unos meses esto fue una situación que se ha difundido mucho por redes sociales hace unos meses pasó algo inédito en la historia de los reportajes de la BBC que fue que un equipo de reportaje que trabajaba para esta serie de la BBC que se llama Dynasties se encontró con la situación de que mientras estaban grabando un episodio específico sobre los pingüinos emperadores se encontraron que estaban atrapados en una especie de una bueno de una rabina no sé exactamente como decir esto como un hueco y sin ninguna posibilidad de que pudieran escapar de esa situación por medios de los que dispusieran entonces dada esta situación lo que han decidido fue construir una especie de una rampa una escalera para que los pingüinos pudieran salir del agujero y pudieran sobrevivir es decir han intervenido en la naturaleza en estos procesos naturales para salvar a estos animales y impedir que fueran dañados en este caso que tuvieran una muerte angustiosa y terrible porque se quedarían ahí se quedarían pues murirían probablemente de frío o incluso de hambre podría pasar esto ha sido una situación muy polémica porque en general la BBC tiene la regla de la no intervención entonces yo voy a pasar el vídeo específico del reportaje de estos bueno de los reporteros de esta serie en particular para ver más o menos qué es lo que ha pasado el vídeo es muy corto pero está en inglés creo que es muy fácil de entender pero si hay algún problema luego yo puedo traducir la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad vamos a ir a ir a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que el vídeo es bastante autoexplicativo, pero más allá de la descripción del escenario y de lo que ha pasado, hay una serie de comentarios de la persona que describe lo que ha pasado que son interesantes. Primero, lo que se preguntaron fue si eso era lo correcto, si eso es lo que deberían hacer. Y luego tomaron una decisión contraria a lo que es el 99,9% de las veces, de las decisiones que se toman en este tipo de contextos. Y luego está el argumento de autoridad, que preguntaron, incluso David Attenborough considera que en ese caso particular eso sería lo que deberíamos hacer. Estamos ante una situación en la que hay un daño que los demás van a sufrir. Ese daño no está causado por la agencia humana, sino que es fruto de los eventos naturales. Entonces, normalmente la respuesta es no interferimos con los procesos naturales, aunque los procesos naturales sean dañinos, pero en este caso se ha dicho no. Lo que podemos hacer, dado que podemos ayudarles, pues nuestra obligación es hacerlo. Me gustaría preguntar así de forma intuitiva, ¿quién cree que esta fue la decisión correcta? Sí, sí, por favor. Vale, pues curiosamente no es tan habitual, ¿no? Y por eso yo vengo aquí a hablar de esto, porque la respuesta habitual es que lo que debemos hacer es abstenernos de interferir con los procesos naturales, aunque esos procesos sean dañinos, cuando esos procesos, eso es cierto, afectan a los demás animales. Entonces, vamos a empezar con el trayecto del análisis de esta cuestión. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, porque muchas veces cuando se pregunta, bueno, ¿deberemos intervenir en los procesos naturales? Se dice, bueno, no, no hay ninguna obligación de intervenir con los procesos naturales, porque la naturaleza no es susceptible de juicio moral. No podemos juzgar moralmente a la naturaleza. La naturaleza es como un espacio, digamos, moralmente neutral. Entonces, vamos a ver si eso es exactamente así, o en qué sentido eso puede ser así, y en qué otro sentido puede no serlo. Luego vamos a discutir algo que, lo que yo llamo la visión idílica de la naturaleza, ¿no? No voy a introducir, creo que la expresión ya explica mucho, ¿no? Pero esta idea de que la naturaleza es una fuente de bienestar para los animales que ahí habitan. Luego, una vez analizamos esta cuestión, vamos a ver, entonces, claro, si rechazamos, si hay razones éticas para rechazar una visión idílica de la naturaleza, qué tipo de implicaciones éticas se siguen de ese rechazo. Y luego vamos a discutir, entonces, qué significa eso. O sea, qué significaría, digamos, una ética post-darwiniana. Es decir, una ética que no, que rechaza que el curso natural de los eventos sea moralmente bueno. Bueno, y luego vamos a ver, aquí yo digo qué posibilidades ofrece el arte, pero el arte construido en un sentido amplio, en un sentido de facultad imaginativa, ¿no? ¿En qué medida? Porque, claro, en este caso sería más la facultad imaginativa en general en la construcción de otros escenarios posibles. Y esto es algo que muchas veces, por ejemplo, en las conferencias al final, ¿no? Cuando aquellas personas que están convencidas de que hay que intervenir en la naturaleza, pues lo que están preocupadas es saber cómo implementar esta intervención, dado que hay una serie de peligros de llevar a cabo esa intervención. Pero no solo atendiendo a los riesgos, sino también hay preocupaciones prácticas, ¿no? De cómo llevar esto a cabo. Y yo siempre digo, claro, evidentemente la filosofía puede ayudar a imaginar estos escenarios posibles, pero sobre todo a nivel de la orientación ética, ¿no? De ese proyecto. Pero luego no necesitamos solo de filósofos, para construir mundos posibles necesitamos de personas que puedan llevar a cabo el proyecto práctico, ¿no? Y en ese sentido, pues también necesitamos geógrafos, necesitamos ingenieros, necesitamos biólogos, ecólogos, necesitamos personas que se dediquen a las partes de implementación. Pero vamos a ver, vamos a discutir también eso. Bueno, pues sin más, empezamos por el primer punto. Son simplemente dos aclaraciones conceptuales que creo que son interesantes porque muchas veces los debates éticos se pierden en los debates conceptuales y yo creo que es mejor que aclaremos desde luego de qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de naturaleza. Sí, hay un gran debate sobre qué es la naturaleza porque digamos que en un sentido literal el naturaleza pues es todo lo que existe, ¿no? Todo lo que constituye el mundo físico. Pero claro, hay otro sentido de naturaleza que es normalmente el sentido coloquial que le atribuimos que es naturaleza es justamente todo aquello que no es producto de la construcción humana, ¿no? Todo aquello que está construido por los agentes humanos. Entonces normalmente se opone el medio natural a lo que puede ser el medio artificial o humano que como puede ser por ejemplo una ciudad, ¿no? Entonces cuando yo hable de naturaleza voy a hablar en este sentido, que es un sentido pues bastante circunscrito. Y luego una palabra que va a surgir mucho y que no sé si es una palabra o un concepto de hecho, si es de conocimiento de todas las personas que están aquí, que es la palabra sintiencia, ¿no? La palabra sintiencia va a ser muy relevante como veremos a lo largo de la charla. No es una palabra complicada de entender porque viene de sentir, ¿no? Entonces simplemente la sintiencia es la capacidad para tener experiencias conscientes que pueden tener un valor positivo o negativo y aquello que atribuye a un sujeto la experiencia del mundo y que le permite sufrir o disfrutar de aquello que le ocurre, ¿no? Esto va a ser muy importante porque esto es lo que va a permitir a los individuos ser dañados o beneficiados por todos los eventos que les conciernen. Ya sean la agencia humana, ¿no? Ya sean los eventos naturales. Pues entonces vamos a preguntar si es la naturaleza un espacio moralmente neutral. Bueno, pues sí y no. En el sentido de que la propia expresión moralmente neutral puede significar dos cosas diferentes, ¿no? Entonces hay un cierto sentido en el que la naturaleza se puede considerar moralmente neutral. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es un agente moral, ¿no? Es decir, la naturaleza no hay una intencionalidad por detrás de la naturaleza, aunque muchas veces en el lenguaje coloquial hablemos de la naturaleza como si fuera un agente moral, ¿no? Por ejemplo, pensad en determinadas expresiones como la naturaleza es sabia, ¿no? O debemos dejar que la naturaleza siga su curso porque sabe lo que debe hacer. Pero, claro, no hay nadie por detrás de la naturaleza, ¿no? No es un agente en ese sentido. No atiende a razones morales porque no atiende a razones de ningún tipo. No hay un sujeto que lleva a cabo una acción intencional consciente. Y, por lo tanto, en ese sentido, pues claro que la naturaleza no es moralmente evaluable porque no podemos atribuir una agencia moral. Y, por lo tanto, no podemos decir que un determinado acto en la naturaleza, un determinado, perdón, un determinado evento en la naturaleza es moralmente correcto o incorrecto, ¿no? Porque no hay una agencia. Pero, aunque sea cierto que lo que ocurre en la naturaleza no sea imputable de agencia, sí es cierto que las cosas que ocurren en la naturaleza pueden ser buenas o malas, ¿no? Es decir, sus efectos no son moralmente neutrales. Todas aquellas cosas que ocurren como producción o como resultado de los procesos naturales tienen un impacto en los individuos. Y no estamos hablando solamente de los animales no humanos, ¿no? Pensemos en los seres humanos. Es decir, por ejemplo, una catástrofe natural tiene unos efectos en determinados individuos humanos también. No humanos también, normalmente, están absolutamente invisibilizados en la contabilización de las víctimas. Pero pensemos en cosas más evidentes, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Una enfermedad es un producto de la naturaleza. Y, sin embargo, todos estamos de acuerdo cuando estamos hablando de seres humanos que eso es malo que ocurra, ¿no? Y que si tenemos los medios para evitarlo, debemos hacerlo. Entonces, en ese sentido, en el sentido de sus efectos, no podemos decir que la naturaleza es moralmente neutral. Es susceptible de ser evaluada moralmente a nivel de sus efectos. Y luego eso va a tener unas implicaciones a la hora de saber cuáles son nuestras obligaciones en cuanto a agentes morales. Porque nosotros sí que somos agentes morales, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta, que es la pregunta más importante. Cuando estamos teniendo una discusión ética, muchas veces, una vez más, hay muchas confusiones. Pero básicamente en la ética, la gran pregunta de la ética es cómo debemos vivir. Y esto puede parecer así una frase muy poética, una pregunta muy poética. Pero básicamente lo que nos importa cuando hacemos esta pregunta es, dado que nuestras acciones pueden tener un impacto negativo o positivo en las demás, cómo debe ser nuestra acción, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir para evitar esos daños. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es quiénes son los demás. Eso, técnicamente, se dice quiénes son las entidades moralmente considerables. Es decir, quiénes son aquellos cuyos intereses importan y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de liberar moralmente. Entonces, las entidades moralmente considerables van a ser todas aquellas que puedan verse afectadas negativa o positivamente por lo que les ocurre. Justamente por eso, porque desde un punto de vista ético eso es lo que importa. Es saber en qué medida una entidad puede ser afectada positiva o negativamente. ¿Por qué? ¿Por qué eso es relevante desde un punto de vista ético? Porque justamente eso es lo que permite que alguien pueda ser dañado o beneficiado. ¿Qué es lo necesario para que alguien pueda ser dañado o beneficiado? Es decir, puede ser afectado positiva o negativamente. Simplemente que sea sintiente. Que tenga esta capacidad, como hablábamos antes, la capacidad para sufrir y disfrutar de su vida. Y por lo tanto, ¿quiénes van a ser las entidades moralmente considerables? Todos los individuos sintientes que puedan sufrir y disfrutar. Entonces, una vez pensemos en que todos los individuos sintientes son pasibles de ser afectados por lo que ocurre de una manera moralmente relevante, vamos a pensar entonces, ¿qué pasa con aquellos individuos que habitan en la naturaleza? Normalmente pensamos en la naturaleza, no sé si compartís esta idea general, como decía antes. Yo siempre digo que a mí me parece que esta visión de la naturaleza es una visión que tiene una gran influencia de la producción Disney. Porque la producción Disney, siempre que presenta la vida en la naturaleza, pues la presenta como un espacio casi de diversión entre los animales que ahí viven, de una absoluta abundancia de recursos. Y por lo tanto, tenemos esta idea de que lo mejor normalmente que podemos hacer por los demás animales, sobre todo los que habitan en la naturaleza, es simplemente dejarlos estar. Y por lo tanto, si los dejamos estar, sus vidas van a ser buenas, lo más buenas que pueden ser, porque ahí tienen todo lo que es necesario para suplir sus necesidades básicas. Por tanto, la visión idílica de la naturaleza sería esta creencia según la cual la vida de los animales que viven en la naturaleza es netamente buena. Es decir, una vez sumado las experiencias positivas y negativas, pues el saldo es positivo. Pero claro, como vamos a ver, esta visión es una visión romantizada de cómo es la vida en la naturaleza. Y que muchas veces no creo que sea una… Cuando las personas asumen una visión idílica de la naturaleza, no creo que haya ninguna intencionalidad perversa por detrás de eso. Simplemente no tenemos acceso a toda la información de cómo suelen ser las vidas de los animales en la naturaleza. Porque pensemos que los animales que viven en el medio natural están bastante alejados de lo que puede ser la acción humana en las grandes ciudades. Normalmente cuando tenemos acceso a cómo son sus vidas son a través justamente de estos documentales. Estos documentales normalmente están altísimamente editados justamente para quitar las situaciones más, digamos, trágicas o más dolorosas para impedir que los espectadores se emocionen demasiado. Porque hay una cantidad de situaciones en la naturaleza que son absolutamente aberrantes. Muchas personas que estamos aquí, que hacemos activismo, conocemos lo que son los horrores de la explotación animal. Porque afortunadamente tenemos esa información gracias a la acción de muchos activistas que se infiltran en estos espacios para dar a conocer al público cuál es la realidad de la explotación animal. Sin embargo, la realidad de la naturaleza todavía sigue siendo muy invisibilizada. Aunque, para quien tenga interés en estas cuestiones, hay un canal de YouTube donde se pasan justamente todo el reportaje que se hace en la BBC sin edición. Y por lo tanto, la realidad, lo que nos enseña es que la vida de la naturaleza dista mucho de esta visión idílica. Contrariamente a lo que podemos pensar, la vida de los animales, de la mayoría de los animales que viven en la naturaleza, es generalmente corta. Normalmente no tienen casi oportunidad para tener experiencias positivas de ningún tipo. Y normalmente termina su vida de forma muy temprana, mueren de formas muy dolorosas y sin tener ninguna oportunidad de experimentar nada más que pleno sufrimiento a lo largo de sus cortas vidas. Vamos a ver que la gran tesis, y que es una tesis, digamos, bastante contraria a lo que es la visión general, es que el sufrimiento y no el bienestar es lo que predomina en la naturaleza. Hay dos razones fundamentales por las que el sufrimiento predomina en la naturaleza. La primera de ellas tiene que ver con las estrategias reproductivas que se siguen en la naturaleza. En la naturaleza hay básicamente, bueno, en la naturaleza ahora en el sentido amplio, ¿no? Hay dos estrategias reproductivas dominantes. Hay una estrategia reproductiva que conocemos bien, porque es la estrategia reproductiva que siguen los seres humanos y los grandes mamíferos, que se llama estrategia reproductiva selección K, que consiste básicamente en maximizar las oportunidades de transmisión de genes a generaciones siguientes a través de una inversión en el cuidado parental, ¿no? Se minimiza el número de descendencia, pero se invierte muchísimo en el cuidado parental. Es decir, se tienen muy pocos hijos y se invierte mucho cuidado para que puedan sobrevivir y, por lo tanto, puedan pasar los genes a las generaciones siguientes. Esta es la estrategia que seguimos los seres humanos y que siguen algunos grandes mamíferos, como los elefantes, pues, bueno, todos estos animales que normalmente pensamos cuando pensamos en naturaleza. Normalmente la estrategia reproductiva de selección K es una estrategia reproductiva que tiene un alto índice de supervivencia. Al contrario, la otra estrategia que se sigue, que es la estrategia reproductiva selección R, que es esta de que estamos hablando, utiliza una táctica completamente diferente, ¿no? O sea, el objetivo sigue siendo el mismo, que es la maximización de la transmisión de genes, pero la forma en cómo lo hace es completamente distinta. ¿En qué consiste? Pues consiste básicamente en maximizar el número de descendencia. Es decir, traer a la existencia muchísimos individuos, ¿no? Que, por una razón matemática, va a haber una mayor probabilidad de que sobreviva por lo menos uno de ellos. ¿Qué pasa? Como son muchísimos individuos, pues, no hay prácticamente inversión parental. Y lo que es increíble es que, de media, solo uno de estos individuos sobrevive por progenitor. Pensemos, por ejemplo, en todos aquellos, estamos hablando de animales, como veremos, pensemos en los anfibios, por ejemplo, ¿no? O en otros peces, que son animales que siguen esta teja, que pueden llegar a tener centenas, miles, en algunos casos, incluso millones, ¿no? De descendencia, de las cuales, una vez más, solo uno de ellos va a sobrevivir. ¿Qué pasa con todos los demás? Pues todos los demás se van a morir normalmente de formas extremadamente dolorosas. Estamos hablando, como yo decía, pues, de anfibios. Estamos hablando, pues, de todo tipo de animales acuáticos. Esta foto, por ejemplo, que seguro que habéis visto, si no esta, otras parecidas, ¿no? Es una foto que normalmente inspira, no sé ni cómo decir, pues es una foto bonita, ¿no? Que inspira ternura. Bueno, por tu cara veo que no. Normalmente, a las personas en general sí. ¿Por qué? Porque la gente está muy motivada, ¿no? En ayudar a que estas tortugas lleguen al mar para que puedan sobrevivir, ¿no? Yo, desde que trabajo en estas cuestiones, desde que veo esta foto, pues, es una foto que me inspira tristeza. Porque justamente por la razón que explicaba, es una foto de la que, de estos, probablemente incluso con esta muestra ni siquiera uno de ellos sobrevivirá, ¿no? Entonces, pues, es triste. Luego, también pequeños mamíferos, por ejemplo, como determinados roedores, ¿no? También ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que, al contrario, una vez más de lo que pensamos también, este tipo de animales son los animales que predominan en la naturaleza. De hecho, predominan de forma aplastante, ¿no? Con respecto a todos los grandes animales que normalmente pensamos. Eso significa que si el sufrimiento, ¿no? Predomina en las vidas de estos animales y que estos animales son los animales que predominan en la naturaleza, entonces, pues, el sufrimiento directamente predomina en la naturaleza. Pero hay razones adicionales, más allá de esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con todos los demás animales que nos siguen esta estrategia, ¿no? Que sus vidas tampoco son vidas maravillosas, porque la naturaleza, una vez más, está continuamente generando eventos que constituyen un daño para los demás animales. Por ejemplo, lesiones físicas de todo tipo, porque pensemos que cualquier lesión en la naturaleza puede ser fatal, ¿no? Puede ser letal, en un sentido en que evidentemente no hay ningún tipo de intervención médica ni cuidado de ningún tipo y por lo tanto una lesión física puede infectarse, bueno, se infectará y por lo tanto va a llevar a la muerte de ese individuo, ya sea directamente por la enfermedad que le genera o ya sea indirectamente porque le hace muchísimo más susceptible, por ejemplo, a depredación. Luego, inanición, no, la naturaleza no es un lugar donde abundan los recursos, todo lo contrario, es un lugar de escasez y deprivación. Enfermedades de todo tipo, sin tratamiento, agresiones intra o interespecíficas, no entra animales de la misma especie o de otras especies. Luego, algo que es absolutamente permanente y sistemático en la naturaleza, que son los parásitos, que no solo debilitan extremadamente a los animales, sino que son una fuente de atracción de otro tipo de daños y también los vuelven muy vulnerables, por ejemplo, a condiciones climáticas extremas. Como hemos visto, los penguinos, por ejemplo, viven en situación permanente de un clima extremo, pero hay otros individuos que viven en situaciones de condiciones climáticas extremas que son sazonales, que solo ocurren en determinados periodos del tiempo para los que no están exactamente preparados. Y el hecho, muchas veces pensamos, bueno, pero es que los animales están adaptados, claro, están adaptados, pero están adaptados hasta el punto de que puedan sobrevivir y ya vemos solo una fracción muy pequeña de ellos. Sobrevivir, como sabemos en el caso humano, no significa vivir bien, significa simplemente estar lo suficientemente regulado fisiológicamente como para seguir adelante. Y luego, catástrofes naturales de todo tipo, que afectan evidentemente a los demás animales. Algunas fotos que no son demasiado impresionantes, pero que a mí me, a mí esta foto siempre me gusta enseñarla, no tanto por la herida abierta, sino por la expresión de la cebra. Creo que las cebras son animales que a pesar de ser animales que no sufren en la escala que pueden sufrir los pequeños animales, sufren daños sistemáticos y todo tipo. Y en este caso creo que cuando estamos hablando de sintiencia, muchas veces las personas piensan, bueno, sí, los animales pueden sentir dolor, pero claro, no pueden sufrir desde un punto de vista psicológico. Muchas veces piensan esto. Y creo que en esta foto claramente se ve que hay un estado mental negativo, más allá de lo que puede ser el estado mental negativo producido por la herida y el dolor físico. Luego, esto que es una situación habitual, de inalición, de hambre profunda. Luego, esta es una foto particular de un incendio que ocurrió, de uno de los múltiples incendios que ocurrieron hace un par de años en España. Y esta foto en particular me gusta enseñar porque visibiliza una víctima absolutamente invisibilizada. Los animales no humanos que habitan en la naturaleza ya son invisibilizados en la difusión de las víctimas de los incendios y otros tipos de catástrofes naturales. Pero ya pensar en los anfibios, a nadie se le ocurre pensar que hay miles y miles de víctimas de un incendio que pasan completamente desapercibidas. Y luego estamos hablando, como decía, de tirar más animales, que las condiciones climáticas afectan a muchos animales, sobre todo las aves, sufren muchísimo los efectos sobre todo de los inviernos severos. Bueno, una vez llegados aquí, podríamos decir, bueno, ¿a quién se le ocurre hablar de esta cuestión? Si esto no es un tema, ahora a estas personas se les ha ocurrido hablar de sufrimiento en la naturaleza, pero esta gente está un poco, perdonad la informalidad de la expresión, un poco flipada. ¿En qué se le ocurre pensar sobre esto? Bueno, pues esto se ha hablado siempre y me gustaría enseñaros una persona que yo admiro muchísimo, que es, si no conocéis, una persona que se llama Louis Gompertz, que fue una persona, un inglés, que ha sido muy importante a muchos niveles, que ha sido la persona que ha, digamos, que ya ves cuándo, ¿no? que ha montado las bases para que el movimiento por el bienestar, en su momento, por el bienestar de los animales en Reino Unido, empezara a ser algo relevante. Y luego hay una anécdota que me gusta también contar, que es Louis Gompertz, en ese momento, pues en Londres, donde vivía, pues las personas se movían con caballos, usando caballos. Y claro, no había ningún tipo de regulación de cómo este uso de estos animales se debería llevar a cabo. Ya para no hablar de cuestionar en qué medida el mero uso de estos animales sería injustificado desde un punto de vista ético. Y entonces, claro, los animales se murían de sed, de hambre, de cansancio, y si se tenía que matar ahí mismo en la calle, pues se mataban, ¿no? Entonces lo que hizo Gompertz fue decir, bueno, pues, ¿cómo podemos atacar esto de una forma que no implique, claro, convencer a la gente de que lo que están haciendo es moralmente incorrecto, ¿no? Porque sería imposible en aquel entonces. Entonces lo que ha hecho fue, él cogió los planes originales de las bicicletas, de una bicicleta que había, pero muy rudimentaria, y las transformó, se los revaloró, esos esquemas iniciales, y lo que hizo fue un plan de bicicleta que se dice que es como el origen de la bicicleta moderna. Entonces a mí me parece interesante esto, pensar que la bicicleta, en su origen, bueno, en su versión moderna, tiene en su origen una preocupación por los demás animales, ¿no? Y esto es justamente gracias a Gompertz. Pero Gompertz, como persona bastante atenta, ¿no?, a la construcción de los animales, pues ya en este momento estaba diciendo esto, ¿no?, sobre cómo es la vida en la naturaleza. Que las diferentes acciones y gritos de todas las criaturas son referidas como excitantes escenas de felicidad, sin darnos cuenta de cuántos de ellos, que para los desinformados pueden parecer que proceden del disfrute, son de hecho producidos por el miedo, la ira, el dolor y cosas similares, y que la observación atenta descubrirá con frecuencia que lo son. Como los machos débiles y enfermos son oprimidos por los fuertes y sanos, bloqueados en sus intentos sexuales, privados de alimento, heridos en sus cuerpos, y finalmente conducidos a poner fin a sus vidas en lugares solitarios. Es extraño como los filósofos primero muestran como un animal se mantiene a sí mismo, destruyendo a otro, y luego entran en discusiones sobre la aparente admirable orden natural de las cosas en su estado actual, ¿no? Se me parece que es un fragmento interesante, pero luego hay otros, más recientes, que es John Stuart Mill, que escribió básicamente sobre todo, el conocido utilitarista, que tiene un ensayo que se llama On Nature, y que básicamente va en el mismo sentido, que dice que en realidad casi todas las cosas que llevan la horca o encarcelan a los hombres por hacérselas a otros son las actuaciones cotidianas de la naturaleza, ¿no? O sea, haciendo un paralelismo directo entre cómo vemos determinadas acciones, digamos, en el seno de la cultura humana como moralmente incorrectas, ¿no? Pero luego, cuando miramos hacia la naturaleza, pues el estándar de evaluación no es lo mismo. Dice, las frases que atribuyen perfección al curso de la naturaleza solo pueden considerarse como exageraciones de sentimientos poéticos o devocionales, sin pretensiones de resistir a un examen serio. Nadie, religioso o irreligioso, cree que las agencias dañinas de la naturaleza, consideradas como un todo, promueven buenos propósitos, de ninguna otra manera que incitando a las criaturas racionales humanas a levantarse y a luchar en contra de ellas. Me parece absolutamente increíble, hasta me emociono un poco. Es decir, porque él no solo hace una descripción de estos eventos, ¿no? Sino que él dice que una vez reconozcamos esto, hay una serie de obligaciones que se generan en nosotras de luchar en contra de ello. Y luego, Nick Bostrom es probablemente ahora mismo una de las personas que hace un trabajo más vanguardista, digamos, en términos filosóficos, porque trabaja todas estas cuestiones de poshumanismo y superinteligencia y todo esto, pero también me gusta mostrar esta cita, porque normalmente estos ámbitos del poshumanismo, a pesar de llamarse poshumanismo y del mejoramiento humano, lo que están interesados básicamente es hacer un poshumano, pero un poshumano, un upgrade del humano, ¿no? Un humano todavía con más capacidades cognitivas, todavía más capaz de llevar a cabo grandes construcciones y normalmente se olvidan completamente cuál es la situación de los demás animales. Y en este caso me gusta llamar la atención porque Nick Bostrom habla específicamente de esto en este libro muy interesante que tiene. Dice, muchos humanos miran la naturaleza desde una perspectiva estética y piensan en términos de biodiversidad y de salud de los ecosistemas, pero olvidan que los animales que habitan estos ecosistemas son individuos y tienen sus propias necesidades. La enfermedad, la inanición, la depredación, el ostracismo y la frustración sexual son endémicos en los llamados ecosistemas saludables. El gran tabú en el movimiento por los derechos de los animales es que la mayoría del sufrimiento se debe a causas naturales. Entonces, él aquí dice dos cosas para mí absolutamente impresionantes, que es, por una parte, muestra la oposición que hay entre la salud ecosistémica y lo que puede ser el bienestar individual de los miembros de esos ecosistemas. O sea, deja claro que por mucho que un ecosistema sea, desde un punto de vista ambiental, saludable, eso no implica en absoluto la salud, digamos, de sus miembros, no implica que sus miembros disfruten de bienestar. Y luego habla de algo que también me parece muy importante que es como el racional de mi trayectoria activista, que es llamar la atención para que en el movimiento por los derechos de los animales, en el movimiento en defensa de los animales, en el movimiento antiespecista, si queremos decir, pues esta cuestión, la cuestión de que los animales sufren por causas naturales, más allá de la agencia humana, y que eso genera unas determinadas obligaciones en nosotros también, es algo que hasta hace unos años era un tabú. Yo diría que ahora mismo ya no. Creo que ahora mismo ya hay muchas personas que están trabajando este tema desde un punto de vista activista. Bueno, pues entonces llegamos como a la síntesis de todo esto, ¿no? ¿Qué es? Pues entonces, ¿cómo es la naturaleza? Es decir, ¿cómo es el orden natural de las cosas o lo que sería? ¿Cómo es la naturaleza darwiniana? Bueno, pues la naturaleza darwiniana lo que hace es que no maximiza lo que es bueno para los individuos, lo que veíamos con Bostrom, ¿no? El bienestar no es lo que se maximiza, sino simplemente se maximiza la transmisión de genes que se consigue a costas, a expensas del bienestar de estos individuos. O sea, el sufrimiento no el bienestar predomina en la naturaleza. Pero el orden, más allá del cálculo general de bienestar que pueda haber, más allá de eso, hay otro factor importante, que el orden natural de las cosas es desigual. Y en ese sentido, para todas aquellas personas que consideramos que la justicia implica de algún modo la igualdad, pues eso también sería una razón adicional para estar en contra de esta situación. Y estas son las dos razones, ¿no? Por una parte, porque unos individuos nacen biológicamente peor equipados que otros para poder llevar a cabo una vida buena, ¿no? Ya sea por las estrategias reproductivas que siguen, por su exposición a los eventos. Y luego, claro, en la lucha darwiniana por el éxito reproductivo, pues como sabemos, los fuertes tienden a eliminar a los débiles, ¿no? Todas aquellas personas que en un momento dado de la historia han estado en contra del famoso darwinismo social, ¿no? Pues aquí tienen una razón adicional para estar en contra. Porque esto, en el fondo, si consideramos que los individuos sintientes no humanos son parte de las comunidades que importan, ¿no? Esto es darwinismo no social, pero social sería en el sentido que importa igualmente, ¿no? En el sentido de que sigue siendo algo que está ocurriendo que tenemos unas responsabilidades de actuar frente. Bueno, pues esto es como la descripción de la situación, ¿no? Este es el estado de cosas. Entonces, ¿qué implicaciones se siguen de aquí? ¿Cómo voy de tiempo? Creo que voy un poco mal, ¿no? Bueno, pues hasta aquí yo diría, bueno, pues dado que el sufrimiento predomina en la naturaleza y dado que el orden natural de las cosas es desigual y injusto, pues eso genera unas obligaciones de intervenir para, en la medida de lo posible, tal y como hacemos con los seres humanos, impedir que estos daños tengan lugar o cuando no se pueda impedir, pues minimizar su impacto, ¿no? Pero bueno, habría gente que diría que no, que eso no es lo que hay que hacer. Pues una de las formas de decir que esto no se debería llevar a cabo es si aceptamos o adoptamos una posición especista de tipo antropocéntrico, ¿no? Es decir, voy a hacer un paréntesis. Normalmente hablamos de especismo, muchas veces se habla de especismo y antropocismo como si fueran la misma cosa, ¿no? Pero no exactamente, es decir, el antropocentrismo, pues es la posición que considera que los intereses humanos son los únicos intereses que importan o que siempre importan más que los intereses de otros individuos, ¿no? Esta sería la idea. Y luego, el especismo, pues es la posición que dice que el hecho de que unos individuos pertenezcan a una determinada especie hace con que esté justificado que sus intereses cuenten más que los intereses de individuos de otras especies. No necesariamente especifica exactamente qué especie. Y en ese sentido hay dos grandes formas de especismo. Es decir, hay especismo de tipo antropocéntrico, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Es decir, es la consideración, es el trato preferencial de los intereses humanos relativamente a los intereses de los individuos de las demás especies. Y luego están el especismo no antropocéntrico, que sería tratar de forma preferente los intereses de individuos de algunas especies no humanas por encima de los intereses de individuos de otras especies no humanas. Por ejemplo, dar preferencia o considerar que son más importantes los intereses de los perros por encima de los intereses de los cerdos, ¿no? O que son más importantes los intereses de los gatos que de las vacas, ¿no? Es decir, sería una forma de especismo porque sería dar un tratamiento preferencial a individuos que tienen los mismos intereses, ¿no? Y por lo tanto, con base en su pertenencia a una determinada especie, pero no sería de tipo antropocéntrico porque en este caso no se estaría dando preferencia al tratamiento de los intereses humanos. Este es solo un paréntesis para que no nos confundamos. Pero cuando hablamos, aquí en este caso pues vamos a hablar, aquí está definido de una forma genérica, pero vamos a hablar del tratamiento de los intereses de los individuos de la especie humana y por lo tanto se podría decir, bueno, no tenemos que intervenir de ninguna forma aunque tuviéramos que hacerlo si fueran seres humanos porque los individuos no humanos no son moralmente considerables, no importan sus intereses, o si importan, importan menos que los seres humanos y por lo tanto, aunque estén situaciones similares, nuestra acción no tiene por qué ser la misma. Entonces, ¿cómo se ha defendido esto a lo largo de la historia? Esto se ha defendido normalmente de diferentes maneras, unas más sofisticadas que otras, normalmente apelando directamente a la especie, simplemente porque son humanos. Sí, ok, pero sabemos perfectamente que la apelación a la especie, desde un punto de vista moral, es absolutamente arbitrario, como puede ser la apelación a otros criterios, como puede ser el género o el color de piel de los individuos, porque sabemos que esos aspectos, esos factores, no afectan a los intereses de los individuos en no ser dañados o beneficiados y por lo tanto, desde un punto de vista ético, no importan. Y por lo tanto, toda aquella consideración o todo aquel trato preferencial de los individuos con base en este tipo de criterios es, desde un punto de vista ético, injustificado y por lo tanto, es una forma de discriminación. Pero nuevamente, cuando se habla de las manos no humanas, lo que se hace, también se ha hecho a lo largo de la historia dentro de la clase humana, que es decir, bueno, no es exactamente la pertenencia a la especie en sí lo que importa. Lo que importa es que los individuos de la especie humana tienen determinadas características, normalmente capacidades cognitivas, superiores, más complejas, desde un punto de vista psicológico, que los demás animales no tienen y por lo tanto, eso es lo que hace que esté justificado tratar mejor a los seres humanos que a los demás individuos. Esto es básicamente, creo que todo el mundo ha oído esto, y ya para no hablar, la gente que hace activismo, que es a lo que se enfrenta habitualmente, que es como, bueno, pero los animales de otra especie no son tan inteligentes, no tienen un lenguaje, no pueden ser agentes morales, no pueden actuar con base en razones, y por lo tanto, eso estaría justificado tratar los peor. Eso normalmente es el argumento. Bueno, pues, afortunadamente, ese argumento no es un buen argumento. Porque si eso fuera cierto, es decir, si el nivel de complejidad cognitiva de un individuo fuera lo que hiciera que importara desde un punto de vista ético, entonces todos aquellos individuos que no cumplieran con ese nivel de capacidades cognitivas también no importarían en la misma medida, incluidos aquellos que son seres humanos. Y como sabemos, en la gran clase humana, para empezar, todas que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas no hemos tenido esas capacidades cognitivas complejas. Cuando éramos bebés, pues no teníamos esas capacidades cognitivas, no éramos capaces de hacer alta matemática o de actuar moralmente. Sin embargo, no considerábamos que nuestros intereses no importaban, y que por lo tanto podíamos tratar a los bebés, haciéndoles sufrir o matarles. Consideraríamos que eso estaría éticamente injustificado. Pero si consideraríamos que eso estaría éticamente injustificado, entonces es porque lo que importa no son las capacidades cognitivas, será otra cosa. Pero bueno, más allá de los bebés, que todos lo han sido en un momento dado, hay personas que no tienen una complejidad cognitiva alta de forma permanente. Hay personas que tienen, por ejemplo, una diversidad funcional e intelectual profunda. Sin embargo, no consideramos que esas personas están excluidas de la consideración moral. Es decir, que sus intereses, obvio, no cuentan nada o siempre cuentan menos. De hecho, justamente pensamos que porque sus capacidades cognitivas no son tan complejas, están en una situación de vulnerabilidad adicional. Y por lo tanto, lo que sí toca es una protección especial de sus intereses. Eso es lo que normalmente pensamos, y no al revés. Pero claro, si no estamos dispuestos a excluir a estos seres humanos de la consideración moral, entonces tampoco tenemos una base para excluir a los demás animales en igualdad de circunstancias. Y por lo tanto, no puede ser cierto que lo que cuente desde un punto de vista moral, lo que fundamente la consideración especial de los seres humanos sea el nivel de capacidades cognitivas que tienen. Primero, porque no todos lo tienen. Y segundo, porque excluir a esos seres humanos sería, desde un punto de vista ético, absolutamente, no sé ni cuál sería el adjetivo, pero sería inaceptable como mínimo. Pero eso apunta a algo que es interesante, que es, si lo que importa entonces no son las capacidades cognitivas, tiene que ser otra cosa. Y pensamos, bueno, ¿qué es lo que importa? ¿Por qué estaría mal hacer sufrir o tratar a un bebé, por ejemplo, o a una persona con una descapacidad intelectual profunda, de la misma forma como tratamos ahora mismo a los animales no humanos, por ejemplo, los que están bajo explotación? ¿Qué es lo que haría con que eso no estuviera bien? Nos parece que el hecho de que, independientemente de sus capacidades cognitivas, ese individuo pudiera sufrir con lo que le estamos haciendo, pudiera ser dañado, ya sea a través del sufrimiento directo o a través de la privación de su vida, estaríamos causándole un daño. Pero claro, si eso es así, y si eso es lo que fundamenta que no debamos cometer ese acto, entonces todos aquellos individuos que tengan meramente sintiencia van a estar protegidos de la misma manera. Y por lo tanto, lo que sí se muestra con esto es que lo único que es relevante desde un punto de vista ético para saber cómo debemos tratar a los demás es si son o no sintientes. Porque eso es lo que les permite sufrir daños o beneficios. En el caso, por ejemplo, de los animales que están en la naturaleza, pues estamos hablando más bien, bueno, por una parte pueden sufrir los daños que les ocurren, por razones naturales, y también podrían ser beneficiados por nuestra acción. Pues bueno, lo que está. Entonces la implicación que se seguiría de aquí es que todos los seres sintientes son moralmente considerables y que el especismo no se puede justificar, y por lo tanto es una forma de discriminación tan injustificada como otras tantas, y que debe ser rechazado. Rechazar el especismo tiene la implicación de que nosotras no debemos dañar a los demás animales, pero más allá de no dañarles, siempre que podamos debemos ayudarles, beneficiarles cuando están en una situación de necesidad y que nosotros podamos hacer algo al respecto. Y luego aquí una vez más la exposición del doble estándar, que dice Saponsis, que también es una persona que ha trabajado muchísimo en cuestiones de ética animal desde los años 80, y que ha sido el editor de una revista que se llama Between the Species, que es una revista muy importante en ética animal, y él ha sido el editor durante décadas de esta revista. Entonces él dice, cuando nuestros intereses o los intereses de quién nos importan van a ser dañados, no creemos que tenemos una obligación moral de dejar la naturaleza seguir su curso, pero cuando no queremos ser incomodados con una obligación, eso simplemente como funciona el mundo nos da una excusa conveniente. Aunque no sea una reflexión filosófica, sino que es más bien de tipo psicológico, pero creo que es muy ajustada a lo que suele pasar. Bueno, pues entonces ahora vamos a entrar en el segundo punto de polémica, muy genéricamente, que es, llegadas aquí podemos decir, bueno, pues entonces si por una parte consideramos a los demás animales y por otra parte tenemos preocupaciones con los animales que están en la naturaleza, pues bueno, y además si tenemos preocupaciones feministas, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es adoptar una posición ecofeminista, ¿correcto? Bueno, no exactamente. Más o menos el tiempo, solo para que... ¿Pasada? Vale, pues voy a hacerlo rápido. Entonces, ¿para quién no se... Ok, ¿para quién no está formalizado con el ecofeminismo? Pues el ecofeminismo es un grupo de teorías, no es solo una teoría, es un grupo de teorías, pero básicamente tiene dos ideas fundamentales. Que es, lo que hace es vincular las preocupaciones feministas con los principios ecologistas. Entonces, lo que dice es que la opresión hacia las mujeres, que de hecho, la mayoría de las ecofeministas habla de mujeres, no habla de otras identidades, sino simplemente de mujeres, pues la opresión hacia las mujeres y la explotación de la naturaleza y de los demás animales de la que son parte, son parte de la misma lógica de dominación patriarcal, simplemente expresión de lo que es el patriarcado en su manifestación plena. Por tanto, según las ecofeministas, el feminismo debe incorporar este principio ecologista de la preservación de la naturaleza como una forma de resistencia a esta lógica de dominación patriarcal y, de ese modo, reducir la violencia ejercida sobre todos los habitantes de la Tierra. Aparentemente, esto es interesante, ¿no? Pero hay una serie de problemas y los voy a pasar así muy rápidamente, luego, como voy con mucho retraso, luego en la discusión, si queréis, podemos hablar más. Bueno, en primer lugar, esta idea de que los animales son parte de la naturaleza es una idea equivocada, ¿no? Porque, evidentemente, los animales son individuos independientes con unos intereses propios y, por lo tanto, sus intereses no pueden ser identificados con lo que es bueno desde un punto de vista de lo que es la naturaleza, como hemos visto. Entonces, el valor de los animales no puede ser relativo a la forma en la que ocupan o cuál es su función ecológica, por ejemplo, sino simplemente importan porque importan en sí mismos, es decir, sus intereses importan porque importan para ellos. Por lo tanto, no son simplemente parte de un ecosistema o de un conjunto biológico de otro tipo. Y luego, que los intereses de los seres sintientes, sobre todo los que habitan en la naturaleza, no coinciden habitualmente o muchas veces con lo que es mejor desde un punto de vista de la preservación de la naturaleza. Es decir, hay muchas intervenciones que se hacen en la naturaleza con propósitos ecologistas, por ejemplo, la gestión de las famosas especies invasoras, que lo que se busca, por ejemplo, es para preservar una determinada especie lo que se hace es matar a individuos de otras especies. Entonces, en ese caso, se ve un conflicto, claro, en lo que puede ser la preservación de un conjunto biológico como es una especie y, por otra parte, la frustración de los intereses de los individuos. Pero luego, también, determinados programas de control poblacional o de restauración ecosistémica. O sea, que son programas que se llevan a cabo con intervenciones pero que son negativas desde un punto de vista de lo que es bueno para los individuos. Y luego, por las razones que vimos, no es cierto que la dominación patriarcal sea la única fuente de daño. Tanto no lo es para los seres humanos, entre ellos las mujeres, como tampoco lo es para los animales no humanos por las razones que vimos. Esa es una visión idílica de lo que es la vida en la naturaleza. Por lo tanto, no es cierto aunque la opresión patriarcal sea la fuente de una gran parte de los daños que sufren humanos y no humanos, no es la fuente porque hay fuentes naturales. Y, por lo tanto, en ese sentido, el ecofeminismo también cae en esta visión idílica. de la naturaleza. Y luego, que muchas veces lo que hace el ecofeminismo es que, bueno, el ecologismo, en general, es que lo que hace es valorar, celebrar los procesos naturales simplemente porque son parte del curso natural de las cosas. Y, por lo tanto, en la medida en que esos procesos naturales afectan negativamente a los individuos sintientes, los afectan de forma negativa, es absolutamente inmoral celebrar esos procesos naturales. Del mismo modo que no celebramos una epidemia de ébola, porque si eso causa la muerte masiva de seres humanos, pues no vamos a celebrarlo simplemente porque es parte de la naturaleza. No, es justamente aquella parte de la naturaleza que tenemos que hacer todo lo posible para contrarrestar. Si eso es así en el caso humano, también debe ser así en el caso no humano. Y, por lo tanto, si no celebramos eso en un caso, tampoco podemos celebrar en el otro. Y si lo rechazamos en uno, pues tenemos que rechazar en el otro, si no estaremos siendo especistas. Esto diciendo las cosas así, simplificando mucho y corriendo mucho. Vale, y luego aquí hay una razón adicional para ayudar a los animales de la naturaleza que tiene que ver con un principio extendido en el feminismo que es el principio del cuidado. Entonces, es como, bueno, si tenemos un deber de cuidar a los individuos, sobre todo aquellos que están vulnerables, y es cierto que los animales en la naturaleza son dependientes de su medio para satisfacer sus necesidades. Y el medio, por las razones que hemos visto, no es capaz de satisfacer sus necesidades básicas porque la mayoría de ellos se mueren cuando son muy jóvenes y sufren sistemáticamente, pues entonces los animales que están en la naturaleza son individuos vulnerables, muy vulnerables, probablemente los más vulnerables de todos. Si eso es así, pues desde un punto de vista del deber positivo del cuidado, lo que debíamos hacer es ayudar a esos animales siempre que podemos hacerlo. Entonces, sería como una razón adicional para, desde un punto de vista feminista, estar a favor de la intervención en la naturaleza. Vale, estoy terminando y cinco minutos termino. Esto simplemente es para decir que lo que debemos dejar caer del ecofeminismo no es el feminismo. El feminismo tiene que estar ahí. Lo que hay que caer es el eco por todas estas implicaciones que hemos visto y por lo tanto lo que debemos defender es un feminismo claramente obvio, pero un feminismo antiespecista, que reconozca todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué sería esta ética post-darminilana? Pues bueno, por una parte los hechos son estos que ya hemos visto. El equipo biológico de los individuos sintientes no está en línea con lo que es mejor para ellos desde un punto de vista de su bienestar. Los procesos naturales a los que están sujetos son contrarios a su bienestar y luego hay un riesgo de que los seres humanos reproduzcan este estado de cosas en el futuro, no solo diseñando nuevos ecosistemas, cosas que ya se están haciendo, sino que quizás diseñando nuevos seres que pueden llegar a ser sintientes, es decir, seres que pueden llegar a desarrollar sintiencia, por ejemplo, digital. Pero quizás esta parte la vamos a dejar. Una ética post-dirbinana sería la fundamentación. Dado que todos los seres sintientes independientemente de su especie importan, pues tenemos razones para corregir de algún modo como hacemos con los seres humanos esos fallos naturales siempre que hacerlo sea lo que es mejor desde un punto de vista de lo que para los animales importa. Y luego evitar perpetuar esos fallos en el diseño de futuros seres, ya sean artificiales o, bueno, ambos serían artificiales en algún contexto, porque los ecosistemas, los nuevos ecosistemas diseñados, pues también desde algunas perspectivas ecologistas no son exactamente naturales. Bueno, esta es la gran conclusión que lo que se supone que la ética lo que debe aspirar pues es ofrecer esta perspectiva imparcial que abarque todos los intereses de los seres sintientes independientemente de su especie y también independientemente del sustracto en el que se realice su sintiencia. Esto puede pasar y, bueno, y llegamos aquí. ¿Qué es? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo lo hacemos? Por una parte, si estamos comprometidos en el diseño de ese futuro post-darminianiano, pues lo primero que tenemos que hacer pues es rechazar esta visión idílica de la naturaleza y lo segundo que es aquello en que pido vuestra ayuda que es hacer un ejercicio contrafáctico es decir, de imaginar mundos posibles distintos al mundo actual de arquitectar ese universo a nivel práctico. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería este nuevo mundo? Entonces, os voy a dejar con un fragmento de una escritora que me encanta que es Ursula Keleguin que se ha muerto hace poco pero que a lo largo de toda su vida ha hecho este ejercicio contrafáctico de imaginar mundos posibles que fueran mundos más productores de bienestar que los mundos que tenemos ya sea para los demás animales pero también desde el punto de vista de género y otro tipo de opresiones y entonces ella dice lo siguiente la ciencia ficción bueno ciencia ficción en un sentido amplio una vez más siempre que estamos pensando en mundos alternativos al actual estamos haciendo ciencia ficción en algún sentido y ella dice en su propio concepto ofrece alternativas al mundo presente y actual de quien la experimenta el ejercicio de imaginación es peligroso para quien se beneficia de como son las cosas porque tiene el poder de mostrar que la forma como son las cosas no es permanente universal y necesaria con ese poder real aunque limitado de poner a las instituciones en jeque la producción imaginativa tiene también la responsabilidad del poder y aquí me gustaría hacer un paréntesis que es esto también es una cuestión de poder porque la intervención en la naturaleza ya se está haciendo y se va a llevar a cabo es decir la cuestión es saber ese poder lo tenemos y lo vamos a tener cada vez más la cuestión es saber si vamos a usar ese poder para seguir manteniendo nuestros privilegios o si vamos a usar ese poder para desmantelar nuestros privilegios y desmantelar la opresión y la discriminación que sufren los demás animales es una cuestión de simplemente decidir cuál es el camino ético que queremos seguir porque el poder está ahí y con ese poder hay unas responsabilidades que vienen entonces ella dice no conoceremos nuestra propia injusticia si no somos capaces de imaginar la justicia y no seremos libres si no imaginamos la libertad no podemos exigir que alguien logre la justicia y la libertad si no ha tenido la oportunidad de imaginarlas como logrables y eso es justamente nuestra responsabilidad por lo menos en este punto de la historia que es imaginar cómo podría ser un mundo diferente no sólo para los seres humanos sino para todos aquellos individuos que ahora mismo están sufriendo horrores en espacios a los que no podemos acceder o que habitualmente no accedemos pero están ahí y una vez sepamos que eso es así eso nos da una responsabilidad para hacer algo al respecto de esto bueno pues os dejo con Usala Leguin que lo sabe explicar de forma muchísimo más poética que yo y eso es todo y muchas gracias os agradezco mucho por haberme escuchado durante tanto tiempo gracias ¿Alguien tiene preguntas? ¿Comentarios? Hola ¿Qué tal? Muchas gracias creo que levantas algunos puntos muy interesantes y me gustaría nada más pues comentar algunos que me destacaron estoy en general pues estoy completamente de acuerdo y pues la cuestión idílica etcétera pues es muy contraproduciente también estoy de acuerdo de que la vida silvestre pues es muy ruda digamos hay mucho sufrimiento etcétera sin embargo también quiero destacar que creo que no es correcto decir de que los animales silvestres casi no tienen bienestar casi no tienen goce y casi no pueden disfrutar de su vida yo creo que pues es más bien una cuestión de la relación porque claramente sí hay también elementos positivos en su vida entonces pues bueno nada más que me pareció como un poco demasiado negativo esa visión y en ese contexto también por ejemplo eso de que los fuertes eliminan los débiles o sea obviamente entiendo tu punto pero eso a la vez también es un mecanismo justamente de reducir digamos el sufrimiento porque los débiles en la naturaleza pues muchas veces pues son pues que tienen alguna enfermedad parásitos etcétera que justamente que los hacen más débiles entonces también es un poco como un control de pues mantener el orden y mantener esa relación entre sufrimiento y cosas positivas también me pareció muy interesante la cuestión de la que la sintiencia es lo relevante porque yo creo que en ese contexto también algo que se está dejando de lado porque ahora pues hay mucho enfoque en la cuestión de la fauna pero por ejemplo las plantas o sea también está claro que no es equivalente lo que puede sentir una planta que un animal sin embargo pues también está claro que todavía no entendemos del todo bien cómo funcionan las plantas cómo organizan su vida entre comillas social etcétera entonces pues bueno me parece que ahí también hay un punto que habría que considerar y para terminar también pues estoy muy de acuerdo con la cuestión de que los intereses de los seres sintientes no necesariamente está acorde con las necesidades de conservación o bueno lo que hoy en día se ve en ese contexto y como ejemplo por ejemplo las especies invasoras ¿no? que por ejemplo aquí en México hubo un programa muy grande de erradicación de especies invasoras en las islas sobre todo en el Golfo de California pues donde de plano hubo vuelos con helicóptero y AK-47 adentro y pues a matar todas las ovejas etcétera ¿no? entonces pues sí es un gran conflicto entre de que pues qué consideramos que debería ser parte del ecosistema y qué consideramos que no califica para ser parte del ecosistema Muchas gracias pues muchísimas gracias por tus preguntas todos puntos súper relevantes bueno empezaría por la última simplemente porque porque es un comentario ¿no? y claro como comentaba a Álvaro y a Jafet al principio me da pena que muchos de estos puntos pues no se puedan desarrollar evidentemente con la profundidad que me hubiera gustado justamente ese es uno de ellos ¿no? que es todo este conflicto con muchos ejemplos que pueda haber entre lo que puede ser la preocupación por la preservación de determinados valores ambientales y lo que es la defensa de los intereses de los animales en el caso de la gestión de las especies invasoras eso queda clarísimo ¿no? y a veces hay algún debate bueno en Europa hay de hecho un plano europeo de erradicación de un tipo de pato que existe en la península ibérica que es la malvasía canela que es un pato que se ha introducido en los años 60 en la península que viene de Estados Unidos y como en España hay un pato autóctono que es se llama cabeza y blanca la única diferencia que tiene con la malvasía canela es un rasgo blanco que tiene aquí en la cabeza a mí me gusta dar este ejemplo simplemente porque normalmente se dice bueno sí la gestión de las especies invasoras es muy complicada implica mucho sufrimiento pero es un mal menor ¿no? porque si no porque si no evitas que esos animales estén ahí pues luego las consecuencias van a ser mucho peor pero eso no es exactamente cierto y este caso de la malvasía canela lo muestra claramente porque ambos patos tienen exactamente la misma función ecológica no compiten entre sí no agriden más de lo habitual de su especie a otros individuos lo único que ocurre es que se están cruzando quiero decir que se llevan tan bien que se están cruzando y por lo tanto como la malvasía canela tiene un gen dominante lo que está haciendo es hacer con que los híbridos que salen pierdan el rasgo blanco pero como ese rasgo blanco es característico de la especie autóctona lo que se está haciendo y hay un plan repito europeo lo que se está haciendo es llevar a cabo una matanza total de la malvasía de todo y cual ejemplar como dicen todo y cualquier individuo que se aviste en la península ibérica tiene que ser matado y en este caso queda clarísimo que los objetivos de conservación ambiental no van al encuentro de lo que son los intereses de los animales y no van al encuentro de lo que es mejor desde un punto de vista digamos agregado para los animales que habitan en la naturaleza entonces eso simplemente es una cosa que me gustaría dejar claro luego para seguir tus preguntas con respecto a la exageración del sufrimiento es cierto es cierto que como tú decías que los animales que viven en la naturaleza también tienen experiencias positivas con un matiz algunos de ellos no todos y una fracción mínima de ellos teniendo en cuenta lo que yo decía antes que la mayoría de los animales que viven en la naturaleza son estos animales que siguen esta estrategia reproductiva la selección es decir los animales pequeños lo que ocurre es que normalmente cuando pensamos en la naturaleza pensamos en estos animales que dentro de lo malo son los que llevan las mejores vidas entonces también me gustaría decirte eso que sí es cierto que algunos tienen experiencias positivas pero esos animales que tienen experiencias positivas son una fracción ínfima de los animales que viven en la naturaleza y por lo tanto cuando se hace el cálculo simplemente se dice en general en agregado pues el sufrimiento predomina porque los animales que más sufren predominan es un cálculo matemático luego está la cuestión de que la debilidad o digamos que el hecho de que los animales que estén débiles estén más sujetos a otros tipos de depredación que eso funciona como una especie de autorregulación y que de algún modo eso se traduce en una reducción del sufrimiento total yo no sé si eso es completamente cierto primero porque es cierto que los animales que son más depredados son aquello que se llama no sé cómo se dice en castellano en inglés substandard individuals que son los viejos bueno hay pocos muy pocos o los muy jóvenes o los viejos que casi no existen o los enfermos o los que están heridos bueno pues los que están más vulnerables digamos pero una vez más ese nivel ese tipo de razonamiento es un razonamiento que a mí me da un poco de escalofrío ético que es decir bueno es bueno que se mueran aquellos que son más débiles porque eso nos autorregula de algún modo y eso hace que las especies al final sean más fuertes entonces yo creo que si no somos especistas y si trasladamos ese razonamiento a un razonamiento en un contexto humano vemos que hay algo de equivocado en eso vemos que aunque desde un punto de vista digamos de la cohesión social o de lo que puede ser el ideal de pos humano eso fuera lo mejor pero nos parece que desde un punto de vista ético el hecho de que alguien esté más débil o sea que el valor de alguien no es relativo una vez más a su lugar o bien en un ecosistema o bien en un sistema social que sus intereses importan en sí mismo porque importan para él o ella y luego la cuestión de las plantas que bueno que es verdad que tú has hecho un planteamiento sobre esta cuestión que siempre digo que esta es siempre la cuestión que siempre surge y afortunadamente es verdad que tú también has hecho un planteamiento bastante más sofisticado que habitualmente pero es y entonces en ese sentido estoy de acuerdo contigo que es es completamente cierto que lo que sabemos de cómo funcionan las plantas pues está al nivel de nuestro conocimiento científico actual evidentemente y por lo tanto es perfectamente posible que en el futuro descubramos cosas sobre cómo funcionan las plantas que nos den más información y incluso pueden incluso darnos información que sea relevante desde un punto de vista ético ahora también es cierto que hasta ahora desde lo conocimiento científico que tenemos hay una serie de criterios que hay que cumplir desde un punto de vista científico como para que sea probable que una entidad tenga sintiencia el hecho fisiológico de que tenga un sistema nervioso centralizado que le permita recibir información del exterior y transformar en el cerebro esa información exterior en una experiencia positiva o negativa luego hay determinados animales que no tienen exactamente un sistema nervioso centralizado pero parece que tienen un sistema nervioso que tienen un sistema que ocupa determinadas funciones similares a lo que puede ser un sistema nervioso centralizado como por ejemplo los pulpos y esos animales que tampoco conocemos mucho luego está la cuestión de razones comportamentales y luego también cuestiones de lógica evolutiva porque si no vamos a entrar en muchos detalles porque tal y como sabemos ahora no hay razones digamos sólidas para pensar que sugieran que las plantas pudieran ser sintientes porque no cumplen con ningún de nuestros criterios ahora no no a ver nosotros podemos no estar de acuerdo ¿no? y podemos y yo creo que eso es bueno no estar de acuerdo porque entonces nos permite investigar para falsificar esa idea entonces yo creo que esa es una buena actitud metodológica ¿no? perfectamente y de hecho así funciona la ciencia y creo que así está bien pero el consenso en la comunidad científica es este ¿no? para que un ser se pueda afirmar con seguridad que sea sintiente pues tiene que cumplir todos estos criterios tienen una fisiología determinada tienen unas respuestas comportamentales determinadas que pueden ser por ejemplo determinadas no sólo que que se exprese como que como que está comunicando ¿no? porque eso es el problema muchas veces es que confundimos lo que es una respuesta comportamental sintiente con lo que puede ser una mera respuesta a un estímulo ¿no? que es una respuesta automática que no implica una transformación cerebral de una información exterior en una experiencia mental y por lo tanto en ese caso es cierto que las plantas tienen una serie de indicios de que se comunican de que se interaccionan y que responden a estímulos exteriores pero no hay indicios de que tengan de que tengan sintiencia de hecho desde un punto de vista de la lógica evolutiva sería bastante difícil pensar que las plantas pudieran ser sintientes sobre todo porque para que haya consciencia en ese sentido sintiencia pues tiene que haber un gasto energético desde el punto de vista evolutivo muy alto que sólo tiene sentido si eso confiere una ventaja competitiva al individuo y en este caso por ejemplo el hecho de que las plantas no se puedan mover significa que no pueden escapar a los peligros y por lo tanto eso sería por ejemplo imaginaros si fuera cierto que cuando hay un incendio por ejemplo las plantas pudieran tener una experiencia de lo que está ocurriendo eso no tendría sentido porque no les estaría confiriendo una ventaja competitiva simplemente les estaría añadiendo un sufrimiento extra que no haría con que su especie fuera más fit digamos entonces hay una serie de razones pero bueno estoy entrando en demasiados detalles porque hay una serie de razones que nos pueden asegurar de momento que las plantas no son sintientes ahora también es cierto si en el futuro descubrimos que sí lo son pues tendremos que revisar todo esto no revisar en el sentido de decir ah entonces los animales no sino decir bueno ahora cómo incorporamos todas estas cuestiones es eso y ya está creo que eran todas las preguntas ok entonces vamos a abrir una ronda de preguntas y tú decides cuáles o a lo mejor alcanzas a hacer una síntesis de todas a ver entonces nada más estamos tenemos nosotros programamos para que esto concluyera a la una entonces tenemos digamos 14 minutos entonces nada más pedirles que la pregunta sea lo más concreta posible bueno a mí no me quedaba muy claro el punto de la intervención yo pregunto hasta qué punto esta intervención se vuelve negativa hablando de en el sentido de la intervención en un ámbito muy natural no tan socializado bueno yo más que nada más que una pregunta o eso era como una felicitación porque yo apenas estoy empezando a trabajar todos estos temas no tengo como mucho pero pues finalmente creo que si es algo como muy admirable porque pues luego la gente hasta te puede ver así como como mal de que trabajas todos estos temas y así y pues finalmente pues es difícil incluso dentro de la comunidad académica y pues más que nada eso o sea yo también tenía mucho este pensamiento de que quizá lo mejor para los animales no humanos pues era ya dejarlos en su hábitat como se le conoce pero ahora ya con esto pues sí me queda como otra ambición extra más allá de esta intervención de que si tenemos esta cierta responsabilidad de nosotros ayudarlos como quizá nos podríamos ayudar entre nosotros mismos como especie que pues igual muchas veces tampoco es así y entonces pues sí se me hace así como muy admirable trabajar todo esto y sí aprendo muchas otras cosas y pues ya nada más Katia muchas gracias en estos minutos nos has dado un panorama bien interesante que seguramente se reflejará en varias de las expectativas de los que vinieron concreto en el caso del surgimiento del ecofeminismo en los 70s y 80s que tuvo su auge y entre pues ahora el 2000 casi 20 entre el siglo pasado y el siglo 21 entre esa visión la perspectiva feminista en cuanto a la organización espacial y cómo interpretar estos aspectos de 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 espesismo y demás podríamos hablar de diferencias entre los contextos europeos y latinoamericanos o africanos en este proceso de ese ecofeminismo en su momento y surgió y dio pauta para pues muchas otras cosas del movimiento que surgió Hola otra vez Katia pues muchísimas gracias por la plática por la conferencia ahí me pusiste a volar la imaginación completamente porque inmediatamente trasladaba todo lo que tú comentabas con respecto a qué pasaría si los seres humanos estuviéramos viendo otros seres humanos sufrieron en este modo natural me quedo pensando o sea si tuviéramos la posibilidad o la suerte fortuna buena mala no sé de ver a un ser humano que se rompe una pierna en un bosque y yo creo que yo no actuaría en el hecho de decir ah bueno dejemos que su curso natural siga y entonces el ser humano como es parte del medio natural entonces simplemente que sufra porque el más débil es el que tiene que tiene que subir a la naturaleza o sea habría una intervención justamente por parte mía hacia decir este ser humano tiene que sobrevivir y que justamente nos ayuda a pensar de que si estamos viendo eso tendríamos que ampliar nuestro abanico moral nuestro aspecto moral hacia otras especies porque evidentemente tiene una sintiencia hay padecimientos sufren ese es uno que vaya o sea aterrizando al ser humano otra situación no sé o sea un poco con respecto a las plantas o sea tienen tropismos tienen sintiencia y también sin demeritar la cuestión de la sintiencia o sea yo creo que también tendríamos la responsabilidad por ejemplo de repente lo hemos hecho de que si ves a una a una planta que está comiéndose otra planta o atacando otra planta pero yo creo que también podríamos intervenir pero también habrá como que en cierto específico me quedo pensando por ejemplo en las yedras que de repente matan a una especie y uno podría llegar y decir vamos a quitar pero entro como en el debate de que hasta qué punto se vuelve válido porque le estoy quitando el derecho a la vida a una especie por tal de valorar a otra especie como superior y sería como un cierto tipo de especismo vegetal no sé tal vez dicen los disparates y por el otro ¿cómo se le puede hacer en el ámbito académico por ejemplo probablemente en la geografía cuando te hablan de un ordenamiento del territorio que es algo completamente antropocéntrico que es algo completamente especista para empezar a introducir esta serie de valoraciones morales hacia las otras especies sin que se perciba en el ámbito como de lo ridículo porque de repente te dicen te estás preocupando por los animalitos desde un punto de vista no científico estás preocupando por las otras especies desde un punto de vista que no tendría que ser y a veces hay proyectos que son rechazados por esta razón o hay ciertos no sé investigaciones que son vistas como menos científicas por salirnos del paradigma filosófico tradicional científico y ampliar esta consideración moral bueno yo estoy súper de acuerdo con toda la descripción que hacen respecto al sufrimiento en la naturaleza y esta crítica a la visión idílica aunque pues sí tengo mis dudas como mencionaba la compañera por atrás respecto a cuánto bienestar puede haber porque obviamente es lo que también permite que siga habiendo pues vida que siga habiendo reproducción hay un montón de cosas que pues sí que fomentan que eso se mantenga pero bueno un comentario respecto a la parte del ecofeminismo me parece que Alicia Puleo sí habla sobre consideración de los animales no sólo desde un punto de vista biológico o conservacionista sino consideración a sus intereses individuales creo que acabo de sacar un libro también que quisiera leer sólo he leído cosas cortitas pero me parece que está esa posibilidad de ver esa consideración a los animales desde el ecofeminismo como individuos y bueno tenía como una o sea es una pregunta porque todas estas partes como de cuestión de depredación de parasitismo o cualquier otro tipo de evento que perjudique la vida de algunos animales pues beneficia a otros animales la supervivencia de muchos animales depende de ese sufrimiento digamos entonces pues el decidir intervenir para ayudar a unos me parece que forzosamente está implicando perjudicar a otros ya sea que ya existan o impedir como que sigan existiendo entonces pues creo que es un dilema allí muy importante y que implica cualquier tipo de intervención o la mayoría de las intervenciones pues que no consideremos la autonomía de los individuos o sí como creernos con el derecho de decidir sobre su vida sobre su cuerpo sobre su libertad que creo que eso es algo muy cuestionable desde diferentes ópticas y bueno mi otro comentario tengo muchas cosas pero solamente diré la parte del ecologismo es que toda esta comparación que haces a menudo cuando hablamos como del especismo y de que no nos comportaríamos así con humanos pues creo que sería algo que en general tendríamos que revisar bastante porque justo estas ganas de preservar tanto nuestra vida y valorarla muchísimo más que otras pues nos ha llevado a la situación actual que implica que somos 7 mil millones de humanos con 70 mil millones de animales que matamos que estamos acabando con recursos finitos o sea como tener en cuenta esos límites planetarios que ahí están solo tenemos un planeta energía limitada espacio limitado capacidad de carga en los ecosistemas y pues que no no podríamos como mantener poblaciones infinitas el otro gran dilema creo que se mezclan las dos cosas sería la cuestión del control de la población o sea decidir decidir cómo ayudamos a algunos animales o beneficiar a cierta población por ejemplo acabar con los depredadores significaría que tendríamos que meter algún tipo de control de la población o luego eventualmente implicará muchísimo más sufrimiento entonces son muchos dilemas que en humanos pues no vemos bien en el control de la población de forma forzada por ejemplo esterilizaciones masivas o cosas por el estilo y las intervenciones con los demás animales pues creo que nos podrían llevar a ese tipo de situaciones y bueno otra vez volviendo como al plano realista pues si estamos en plena catástrofe ambiental tenemos 11 años para evitar los peores efectos del cambio climático si estamos esperando que haya muchos problemas sociales refugiados climáticos si se va a acabar el petróleo o sea tener como nociones de que con la tecnología vamos a poder llegar a acabar con todo el sufrimiento de los demás animales no sé me parece un poco no muy realista para ser honesta y también me parece que posicionarnos en el movimiento de derechos animales como enemigos del movimiento ecologista pues no es muy estratégico porque hay muchos puntos en los que tenemos posicionamientos comunes y porque no todo el ecologismo tiene que ser antropocentrista es perfectamente posible un ecologismo que considera las vidas de los demás animales y en cuanto a los típicos dilemas que haces con la especie invasora pues está todo lo de conservación compasiva por ejemplo y en general pues considerar que muchas de nuestra tecnología muchas de las cosas que nos han beneficiado o que nos permiten estar más saludables como humanos y demás pues son a costa de las vidas de otros individuos humanos y no humanos que todo lo que hacemos que toda nuestra tecnología tiene efectos y que nos han salido cosas terribles como el cambio climático aunque nos hemos beneficiado no, 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 no sí te iba a preguntar pero veo que ya son bastantes planteamientos entonces tú decides cómo le da salida voy a hacer lo siguiente que es voy a intentar ir punto a punto rápidamente y intentar dar excepto a ti porque es imposible cubrir todo lo que tú has dicho pero como hay preocupaciones en común pues creo que voy a intentar por lo menos quería dejaros una cosa el viernes tenemos el conversatorio entonces yo creo que si podéis el conversatorio va a ser como justamente lo que la palabra indica un sitio para estar haciendo esto entonces ahí tendremos como más tiempo si pensáis que las dudas no han quedado cubiertas pues quizás sería el espacio indicado que es más un espacio informal para que intercambiemos impresiones más que yo venga a dar ninguna charla bueno la primera preocupación que era común que era la preocupación de que normalmente se dice la objeción de la perversidad a la intervención que es vale hay mucho sufrimiento estoy de acuerdo que es malo que existe sufrimiento pero si vamos a intervenir en la naturaleza vamos a hacer muchísimo peor porque normalmente los seres humanos ya hacen las cosas tan mal lo han hecho a nivel histórico y por lo tanto lo que vamos a hacer es generar un estado de cosas muchísimo peor que el estado que tenemos ahora entonces por una parte sí es cierto que hay que mirar hacia el pasado y ver lo que hemos hecho mal pero justamente la intervención que se ha hecho a cabo en la naturaleza a lo largo de la historia ha sido como sabemos una intervención absolutamente antropocéntrica es decir se han intervenido en la naturaleza simplemente para satisfacer los intereses humanos incluso los más triviales entonces hay que tener eso en cuenta si el ser humano es intrínsecamente casi antropocéntrico y por lo tanto hay que tener precaución con ese tipo de situaciones y luego hay el segundo punto que es la propuesta de la intervención en la naturaleza no es una propuesta para que ahora después de esta charla salgamos al monte a ayudar a los animales ¿vale? es decir la propuesta de la intervención es dado que estamos ante frente a una serie de daños que son moralmente relevantes dado que el sufrimiento animal importa hay una serie de obligaciones que se generan en nosotras pero llevar a cabo este proyecto solo se puede llevar a cabo cuando dos cuestiones estén aseguradas primero cuando la intervención tenga claro que no va a generar más daño del daño que está intentando eliminar y segundo cuando sea factible llevarlo a cabo evidentemente si nosotros no tenemos la posibilidad de llevar a cabo una intervención que sea beneficiosa desde un punto de vista neto no tenemos la obligación de llevarla a cabo ahora si tenemos una obligación derivada que es la obligación de investigar sobre cuáles son las mejores formas de llevar a cabo esas intervenciones en el futuro es decir investigar ahora para que en el futuro podamos intervenir de forma que sea beneficiosa para los animales en su conjunto ¿ok? es decir para eso como decía al principio necesitamos no necesitamos solo de filósofas necesitamos sobre todo de gente que trabaje de gente de biología sobre todo ¿no? por eso ahora está surgiendo una disciplina que se llama biología del bienestar que por ejemplo las personas de la conservación compasiva son personas que están muy abiertas ¿no? en este tipo de intercambio porque es justamente investigar la biología del bienestar es investigar cuáles son los intereses los intereses específicos de los animales que habitan en la naturaleza y en qué medida intervenir de una u otra forma podría gestionarles más o menos daño ¿no? y por lo tanto es entender cómo son las vidas de los animales en los ecosistemas naturales y de qué formas podríamos intervenir sin causar más daño que el daño que estamos intentando solucionar ¿vale? por eso yo digo para eso necesitamos ecólogos necesitamos ingenieros ambientales necesitamos una serie de personas que estén disponibles el papel de la filosofía en el que yo me sitúo ¿no? es simplemente decir este es el debate moral ¿no? ahora vamos a ver cómo podemos implementar esto y dejando claro esta garantía como intervenir siempre que sea posible y siempre que esté claro que esa intervención no va a generar más daño ¿ok? bueno eso por una parte luego la cuestión del ecofeminismo que sé que interesa a muchas personas y es curioso que se haya mencionado el nombre de Alicia Puleo porque los voy a contar simplemente aquello que le he dicho a Alicia ya ¿no? yo he hablado con Alicia mucho sobre esto que es Alicia Puleo tiene un tipo de es una ecofeminista muy importante y tiene una posición a la que ella llama ecofeminismo crítico que consiste básicamente yo he tenido una una vez que coincidió con Alicia en una conferencia entonces yo básicamente le fui poniendo diferentes situaciones ¿no? para ver cómo ella contestaba cada una de ellas entonces lo que hace Alicia es estar de acuerdo con todas estas cuestiones que es decir la Alicia no está de acuerdo con la intervención negativa en la naturaleza es decir no está de acuerdo con la gestión ambiental que se hace habitualmente está de acuerdo con con la con la con la existencia de obligaciones positivas hacia los animales y por lo tanto si podemos ayudarles debemos ayudarles pero la cuestión es lo que le dije a Alicia es si estamos de acuerdo con todas estas cuestiones por consistencia no puedes estar de acuerdo con los principios ecológicos generales ¿no? entonces la cuestión es ¿por qué estando de acuerdo con todo esto sigues llamándote ecofeminista? porque ese es el punto que es cuando estamos de acuerdo con que en situaciones de conflicto lo que prima son los intereses de los animales entonces ya no estamos defendiendo que lo que debe primar y que el valor último son determinados valores ambientales estamos diciendo que el valor último son los intereses de los individuos sintientes y por lo tanto en ese sentido no podemos considerarnos ecologistas estamos siendo antispecistas entonces somos feministas antispecistas no somos ecofeministas la cuestión es ¿podemos seguir teniendo preocupaciones ambientales evidentemente porque siempre y cuando conservar determinados valores ambientales sea instrumentalmente beneficioso para los seres sintientes ¿no? por ejemplo permitir que la vida pueda seguir ¿no? la vida lo más buena posible pues evidentemente tenemos razones para preservar determinadas entidades naturales la cuestión es que las tenemos cuando eso es lo mejor desde el punto de vista de los intereses de los individuos sintientes y también tenemos las mismas razones para no hacerlo cuando eso va en contra de los intereses de los individuos sintientes por eso esa idea que normalmente se hace de que estamos absolutamente de acuerdo lo que queremos es destruir destruir la naturaleza el planeta no, no es eso en absoluto es simplemente no atribuir a los valores ambientales a determinados valores ambientales un valor intrínseco sino un valor sé que suena mal pero el valor intrínseco por oposición al valor instrumental pero es simplemente decir tenemos que conservar a determinadas entidades naturales pero solo cuando eso sea lo mejor desde el punto de vista de lo que es bueno para los individuos y no al revés y luego ah sí los contextos ecofeministas también para seguir yo como decía al principio el ecofeminismo que yo conozco es sobre todo el ecofeminismo en el contexto anglosajón entonces es decir conozco conozco básicamente las ecofeministas europeas las ecofeministas de Estados Unidos y por eso yo decía yo creo y me gustaría dejar esto claro yo no me siento en una posición de 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 para hablar con las ecofeministas situadas en un determinado contexto del cual yo no participo y el cual yo no me siento en una situación epistémica para poder evaluar entonces en ese sentido mi diálogo es con las ecofeministas que están en un contexto digamos similar al contexto que puede ser el contexto occidental y en ese sentido yo decía al principio creo que es interesante que esta discusión se plantee pero el lugar donde esa discusión por ejemplo en un contexto mexicano se pueda plantear es un lugar donde yo creo que yo no debo estar entonces por eso no debo estar por esa razón porque está del mismo modo que que quiero decir porque yo creo que hay determinadas hay determinados contextos que hay determinada autoridad epistémica que solo se puede tener estando en un determinado contexto y por lo tanto yo no quiero estar pero muchas gracias y y y entrar en contacto sí que que es algo que me parece que es valioso luego la evaluación es otra cuestión y luego no sé si me estoy perdiendo un poco con esta lista que tengo aquí de siete siete puntos no tenemos tiempo ya no tenemos tiempo pero si quieres lo tomas como inquietudes y el próximo viernes entonces el próximo viernes si tenéis interés y podéis yo creo que podría hay cosas que quedaron sin hablar y creo que es importante que es por ejemplo el lugar de la tecnología que es importante y el tema de en qué medida el ecologismo y el antiespecismo puede ser estratégicamente interesante que vayan juntos o no porque esto desde un punto de vista activista es muy importante y luego bueno yo tendría muchas otras cosas que decir pero si no tenemos tiempo solo me gustaría decir una cosa así como que es como claro yo una de las otras cosas las que yo he trabajado para contestarte a ti que has planteado eso otros temas que he trabajado es el tema del antinatalismo entonces claro cuando tú me planteas estas cuestiones es como para mí es obvio que es lo que hay que hacer es como no es el hecho de que estemos haciendo con el planeta estemos sobrepoblando el planeta de esta manera no es una cosa que considere como no es una objeción hacia mí porque yo de hecho defiendo que lo mejor que podemos hacer por los animales es producirnos y por lo tanto es una razón adicional pero claro es que estos son demasiados temas ya que se pueden cubrir en otro espacio pero si estamos sobre tiempo luego el tema de la cuestión de estrategia en la academia también que ya me habías dicho que era un punto que querías tratar que podemos trasladar hacia el viernes si nos importa vale bueno antes de despedir a Katia de darle un aplauso antes me parece que todavía mis estudiantes no te han entregado entonces terminando esta plática entonces te reúnes con ellos para que ya te pusiste de acuerdo luego para quienes están inscritos en el seminario y el viernes van a venir pueden levantar la mano quienes están aquí ok entonces decidimos gracias decidimos que vamos a leer un escrito que hizo Katia que se llama lo personal importa lo personal es político lo estuvimos platicando ayer creo que puede ser una buena forma es una lectura en español muy digerible y entonces como tenemos sus correos electrónicos cuando se inscribieron le dejaron su correo a Helenita o mandaron su inscripción con Helenita entonces quienes si hayan hecho la inscripción de esa manera entonces por esa vía les mandamos la lectura sino de cualquier manera en internet ustedes buscan lo personal es político de Katia Faria y la encuentran y la descargan sin ningún problema ¿verdad? Es una cosa un apunte porque claro esa frase es una frase de Carl Hannes atención no he sido yo quien lo personal es político y luego es feminismo y antiespecismo son las implicaciones de la cosa la otra como a la revista se llama estudios críticos animales por si no les llega la pueden descargar la leemos y entonces nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde en el auditorio anexo entonces creo que con esto concluimos me gustaría que despidiéramos a Katia con un aplauso y muchas gracias por venir gracias 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 con un aplauso a Katia con un aplauso Gracias. Gracias.